Hey chicos y chicas, bienvenidos a mi pequeño rincón en Youtube y antes que nada decir que perdón por la calidad de audio que no sé que... ay que no sé que... que ya sé que no es buena pero es que tengo unas cosillas que contaros y es que no tendré iPad dentro de bastante tiempo, ¿vale? no lo sé, no sé cuándo me lo van a devolver así que nada, yo tengo la mala suerte de que siempre me pasan estas cosas y no puedo grabar gameplays con el iPad por una cosa o por otra y nada, como no quería dejaros sin subir vídeo pues he pensado, pues vamos a hablar porque hace poco descubrí Pixel Gun World para PC para ordenador así que nada, ahora mismo estoy en la página oficial del juego, ¿vale? como podéis ver y nada, pues está genial, la verdad yo, yo flipe, me lo descargué, ¿vale? tienes que descargártelo para poder jugar supongo que aquí, no me acuerdo, pero sí aquí te lo podrías descargar nada, esta es la página oficial y bueno, te dicen varias noticias y tal, ¿vale? aquí tenéis para móvil y la verdad es que está súper bien ahora os enseño el juego dentro del juego está, o sea, la calidad de gráficos no sé si porque mi iPad ya es viejo mi ordenador tiene una calidad gráfica genial pero la verdad, es estupendo hombre, está claro que un iPad no tiene la misma capacidad de... que un ordenador y... y un ordenador pues puede aguantar muchísimo más y es lo que vamos a ver ahora la verdad bueno, una vez descargado el juego se te abre esta pantallita, ¿vale? tienes que crearte una cuenta que está súper bien en el iPad, eso no está y nada, yo tengo esta cuenta es la mía, ya me la he creado y bueno, pues es este... esta pantallita y le das a jugar vamos a darle ya y ahora, bueno, se os abre y se os carga la pantalla es que está genial no sé, mirad los dibujos muy bien, súper bien hoy vamos a bajar esto que está muy fuerte bueno, es que llevo unos cascos y se oye mucho y bueno, pues esta es la página inicial y como veis bueno, yo he jugado muy poco porque soy muy mala, ¿vale? la verdad, el ordenador no es lo mío y es que yo no tengo ratón entonces se me hace mucho más difícil controlarlo he jugado nada, tres veces y bueno, pues esta es la página inicial aquí tenéis varios concursos está súper bien si hacemos clic veis, os dicen bueno, pues son diferentes cosas y vais a jugar y tal está súper bien la verdad está está súper bien es una beta abierta ¿qué significa? pues que el juego no está completo poco a poco van a ir añadiendo más cosas pero yo os os recomiendo que os paséis porque realmente si no tenéis iPad jugad al ordenador y está súper súper bien yo no voy a dejar de jugar al iPad que quede claro sí que jugaré con el ordenador pero en el canal obviamente habrá más iPad muchísimo más porque de hecho es lo que hago yo, ¿no? entonces aquí aquí arriba tenemos los clanes que bueno es lo último que han sacado en la actualización para este juego en los clanes ya están en Pixel Gun para iPad aquí tenemos el perfil que te dice muchísimas cosas en el de iPad nada solo te dice tres cosas las victorias totales en cada tipo de juego y nada más aquí tenéis pues ya veis muchísimas cosas más mirad mi casa de muertes obviamente madre mía que qué nivelazo precisión 21 por Dios no en serio es que soy muy mala este es el perfil nada la tienda está genial aquí tenemos armas que no tenemos en el juego otras armas en el juego del iPad me refiero que sí ya tenemos y bueno quedan muchísimas más pero supongo que a medida que vaya avanzando de nivel pues me irán saliendo la armadura obviamente bueno pues lo típico lo que encontramos en Pixel Gun para iPad y los aspectos estas valen dinero cada creación y bueno aquí tenemos el modo arena el modo campaña todavía no está y nada está súper bien mirad las monedas como sabéis podéis comprar con dinero real aunque no vale la pena chicos no les recomiendo y lo que me gusta muchísimo es esto hay un chat hola gente saludad a youtube vale vale y nada también puedes hablar por privado con tus compañeros y aquí bueno tenemos los típicos tipos de juegos solo tenemos estos mapas porque como ya sabéis es una beta el juego no está terminado y nada que está súper bien o sea mirad vamos a entrar a uno ya veréis lo mala que soy perdón este es el paraíso turístico es un mapa que me gusta muchísimo y ya veis vamos a matar vamos que lo conseguimos y me matan y como veis está genial porque dice eso es que te ha matado suavemente has sido destrozado y te señala como te ha matado cuando te hacen un headshot también te lo dicen súper bien me gusta muchísimo bueno aquí vemos como en el ipad y nada está súper súper chachi y ya hemos acabado mirad hemos llegado oh hemos quedado cuartos que bien que bien metes uno muy bien muy bien y aquí está genial esto le puedes dar like vamos a darle like a este y a este ah solo se puede a uno pues vamos a darle al de nuestro equipo no no sé y y ya está y he recibido cero monedas wow los tres primeros son solo los que lo reciben creo vaya y nada pues aquí tenemos pues lo típico de configuración y nada está súper bien el juego mirad qué graficazos está súper en serio es que no lo paro de decir pero en serio vale mucho la pena ¿qué significa? que voy a dejar de jugar al al pixel de ipad claro que no de hecho voy no voy a grabar casi nada de esto porque uno soy muy mala y dos no no me va vale no me va en plan que no es lo mío voy a seguir grabando ipad pero bueno como que no tenía el ipad digo pues voy a grabar esto voy a enseñárselo y a ver es que algo es algo sabéis nos quiero dejar sin 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 vídeo así que nada espero que os haya gustado muchísimo comentar abajo que preferís ipad ordenador expertadmelo todo cuáles tenéis cuáles si os ha gustado el vídeo si y si cualquier cosa en serio y si tenéis alguna duda de algún juego pues me lo dejáis abajo también porque me gusta mucho responder y nada nos vemos en el próximo vídeo gracias por verme bye